Vamos a seguir hablando, no exclusivamente del tema Vicentín, pero sí de lo que está pasando con el tema puerto, con el tema de exportación a la Argentina, hacia dónde va el país en este sentido, con Edgardo Arrieta, Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, todos tus oyentes y los compañeros que te rodean. Gracias por atendernos. Bueno, primero quería preguntarte como trabajador, digamos, como trabajador y como alguien que está viendo lo que pasa con Vicentín en televisión. Recién terminábamos de hablar con Daniel Suchi de SOEA. ¿Qué opinión tenés vos sobre lo que pasa en Vicentín? Porque es bastante particular. Mirá, en realidad, como dicen los chicos, se me cayó un ídolo. Porque los que peleaban por tener un puerto importante en la región, en Rosario, habíamos visto en su momento cómo habían trabajado codo a codo para levantar lo que era el desastre del puerto de Rosario. Y habían conseguido una sociedad con alguien que sabe mucho, como Ultramar, a nivel mundial, que son acciones chilenas. Chilenas. Y el puerto de Rosario había empezado a trabajar, es un puerto multipropósito donde hasta General Moto había empezado a traer autos para exportar y donde le había sacado un poco a Zárate esos embarques que tenía. Y, en verdad, esta jugada que uno empieza a analizar y que no es la primera, que no es la única, nos preocupa sobremanera, no solamente por el puerto de Rosario, sino por todo lo que representa en la región. Es lo más importante del país, ¿no? Y cuando uno mira sus números, empieza a leer las millonadas de pesos que han ganado, no entiende por qué, de favor, no entiende por qué cortó esta cadena de pagos que no solamente involucra el puerto de Rosario, sino a todos aquellos que han confiado en ello, dándole justamente la siembra para que la exporten o la elaboren. En verdad es incomprensible y lo que más preocupa son la cantidad de puestos de trabajo. Estamos hablando de cerca de 6.000 compañeros directos, imagínate todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Claro. Bueno, y a ver, si tuvieras que hacer un análisis de la política portuaria del gobierno de Macri, el gobierno que se acaba de ir, ¿no? Porque esto, lo de Vicentín, se inscribe en esa lógica, ¿no? Del país como un país agroexportador, etc. Si tuvieras que definir la política portuaria del gobierno de Macri, ¿cómo se la puede definir? Que buscaron hacer negocio para algunos vivos. Lo hemos visto también con el tema que me compete, que la hidrovía buscaron desesperadamente quedarse ellos con el dragado. Realmente ha sido desastrosa para los trabajadores, ha sido desastrosa para la marina mercante, donde lamentablemente los empresarios tienen que irse a países hermanos como Paraguay, porque justamente las asimetrías acá te matan, pero a lo único que no matan es a los amigos del poder. El gobierno pasado ha hecho justamente bondades con sus amigos y, bueno, esperemos de que tengamos una justicia realmente, como se dice, justa, ¿no? Y empiecen a pasar por Comodoro Pi, pero no solamente para declarar, sino para que queden detenidos. Porque han hecho sangrar al país en beneficio de unos muy pocos. Claro, o sea, ¿de alguna manera se puede definir como que durante el macrismo se intentó monopolizar, o monopolizar aún más el tema de, bueno, este sistema de puertos? Sí, sin ninguna duda. Ellos tenían en mente, pero no tanto hacia el interior. Ellos querían tomar el puerto de Buenos Aires, ¿no? Mirá que sonso que eran, ¿no? Primero traspasándolo a la RETA, a la ciudad autónoma, y después tratando de colocar también un amigo del poder, conduciéndolo monopólicamente. Así que, este ha sido el gobierno de Macri, que muchos no lo quieren ver y que otros entendemos que ha sido nefasto. ¿Qué es lo que viene ahora con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es? Porque hasta ahora yo no he escuchado solamente algunas declaraciones puntuales, pero ¿cuál es la política que planifica el gobierno para la exportación, para el tema puertos, para el tema de la hidrovía, por ejemplo, y cómo esto se mistura también con la llegada de un gobierno de otro signo a la provincia de Santa Fe, como es el del peronista Omar Perotti, que también tiene injerencia, en este caso a través del ENAPRO, lo que tiene que ver con el puerto? Bueno, en realidad hoy tenemos que ser críticos. Yo estoy esperando que desde Buenos Aires me den información sobre la reunión que tuvieron con el ministro de Transporte, ya que en el área principal todo se cierra en la boca hablando sobre la hidrovía, pero no tenemos funcionarios. O sea, el área nuestra está totalmente acéfala. Le han dado un mandato a la gente de Macri para que puedan firmar algunos papeles hasta fines de marzo, y esto así no puede seguir. Ayer se le dijo al ministro Mioni, vamos a ver qué reacción tiene, pero, y volviendo acá a Santa Fe, espero que este golpe que ha pegado Vicentín lo haga ver al gobernador de que tiene que escuchar a los trabajadores en primer término y no a la bolsa de comercio, ¿no? Nosotros quedamos un poco dolidos cuando vino quien oía el presidente y lo llevaron a la bolsa de comercio y no se sentó a hablar con los trabajadores del sector. Así que esperemos que estas cosas... Perotti, ¿no se sentó a hablar hasta ahora con los trabajadores de Dragado? No, no, no me refiero a Dragado, me refiero a la Confederación Argentina Trabajadores del Transporte, donde ahí estamos absolutamente todos, aéreos, ferroviarios, camioneros, y creo que hoy nos vamos a juntar, vamos a tener la primera reunión con Osvaldo Miatello, quien está al frente del transporte, para empezar a trabajar en conjunto las modificaciones que hay que hacer tanto en ruta como en rieles para ver si conseguimos tener los trenes por lo menos locales, y empezar a hablar del dragado, de la licitación, que acá hablan de una federación pero que no entienden cómo es la cosa porque todo va a ser la misma ecuación, mayor dragado, mayor exportación y mayor ganancia y no es tan así. Nosotros lo único que estamos pidiendo que se nos escuche es que la gente que está trabajando hoy en Yandenur son empleados nuestros y que queremos que se continúe con el mismo convenio colectivo y que se le asegure fundamentalmente a esta gente la continuidad laboral, aunque no es menor. Claro, claro. Y finalmente, sobre el ENAPRO, va a asumir, o ya asumió en los últimos días, Guillermo Miguel, que es una persona quizás desconocida para el ámbito portuario, pero una persona relacionada, por lo que nos dicen, a Marcelo Terencio, una persona muy allegada a Omar Perotti, reemplazando a una larga gestión de Ángel Pini Elías en el ENAPRO. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Va a haber algún cambio, por ejemplo, en la política que se va a llevar adelante del ENAPRO? Bueno, yo, según la conversación que he tenido con ellos, ellos hablan de provincializar más el ENAPRO, de darle una impronta donde vaya el ENAPRO con el camino de la política que se va a llevar adelante a Omar Perotti. Y esto de poner gente que tal vez no interprete o no sepa sobre el dragado, que no sepa sobre los puertos, no es nuevo. Pini Elías ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Claro. Yo creo que es una de las personas que se ha preparado muchísimo para estar al frente de los puertos. Y bueno, una persona que se preparó y no está más. Pero esperemos que este compañero sepa escuchar a los trabajadores, que tenemos puesta la misma camiseta, el peronismo es uno solo y tratemos de que esto que va a golpear seguramente en las acciones de la terminal Puerto Rosario sea con la menor pérdida posible o con la menor tormenta posible, ¿no? Que salga todo bien y bueno, va a estar en sus manos un poco llevar adelante estas gestiones, ¿no? Tanto con Ultramar como con el Grupo Vicentí. Te agradecemos el contacto, Degardo, de esta mañana. No, no, te agradezco y es bueno que se pongan el tapete porque a veces nos engañan tanto con algunos medios que nos damos cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Y se realizan estas maniobras que afectan no solamente a los 6.000 laburantes, más los indirectos, sino a todo un país. Esto no nos afecta solamente a los rosarinos ni a los santafesinos. Este tipo de acciones nos afecta sin duda alguna a todo el país. Y bueno, es hora de que tomemos conciencia y nos permitamos impunidad. Gracias. Muchas gracias. Adiós.